¡Y ya viene la marquita de tiempo! ¡Esto! ¡Así se baila, dice cosa compadre! ¡Aquí los héroes se claman! ¡Y vamos a bailar los sabrosos! ¡Con el trónico, compadre! ¡Y como dicen en mi juego! ¡Chico Jodini! ¡Aquí hay! ¡Y vamos tomando una rueda, una rueda de las gotas, pañete! ¡Aquí vamos a bailar los sabrosos! ¡Con la gente va a ir con el tronico, no hay sin lugar! ¡Qué jamás es todo el tronico! ¡Y ya se prendió mi mente, ya se prendió! ¡Aquí va a ir con el tronico! ¡Vamos! Las bandas de arriba, las bandas de arriba, las bandas de arriba. Y arriba las festejadas de Cielo Cielo. Cielo Cielo. El reto que se te va a visitar con los manos. La toquina de la Cielo Cielo Cielo. ¡Sapa, primero, hijo! ¡Aquí estamos en vivo! ¡Yospera! ¡Viva! ¡Libertadio Arnuales! ¡Avitorio Arnuales! ¡Libertadio! ¡Simpatis! ¡Libertadio Arnuales! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos manos arriba ¡Los cielos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Siempre es un buenísimo señor! ¡Siempre ha sido un niño! ¡Este no leches! ¡Siempre ha sido un niño! ¡Cuidado, que ha sido un niño! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y 걸로! ¡Gracias! ¡V habíaคนisitos de la cruهم! ¡En un poquito! ¡Lo que le decían toro y señores! ¡Fuey, fuey, fuey! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!